Y Geraldine... Hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo, Manuelito. Ojalá que no vaya a suceder algo más que nos preocupara. No, de eso vamos a hablar después. Estuvo trágico. Ella era la primera invitada de esta temporada y tragedia, tragedia, pero bueno. No, 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 tragedia. Afortunadamente todo bien. Mi querida Geraldine, no sé. Tú y yo tenemos muchos amigos en común. Ok. Tú y yo tenemos una amistad. No sé si el hormiguero vaya a acabar con esa amistad y termine con todas tus amistades. ¿Tragedia? ¡Qué miedo! Quiero que sepas, y esto es neto, y lo sabes porque me imagino que te han de ver chismeado, abrí un grupo de WhatsApp solamente para... ¿Para chismear sobre mí? Para chismear sobre Geraldine, que iba a venir al hormiguero. Oiga, no, eso no se vale. ¿Están de acuerdo? Hablé con la señora Rosalba, tu señora madre, que se ve que anda molesta contigo por las cosas que me contó. Vamos a empezar. Ok. Hubo una discusión en el grupo de WhatsApp. Muchas de tus amistades que te conocen desde niña decían que eras una niña tímida. Ok. Y otras tantas me dijeron, niña tímida, pregúntale esto. ¿Tú te considerabas que fuiste una niña tímida? Depende, puede ser. A ver, ¿es cierto que tú, a muy corta edad, como a los cinco años, hiciste que una amiguita pusiera su mano sobre una plancha caliente? Estaba jugando. A quemarle la mano a la niña. No, 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 no. Eran manitas calientes y juegan así. No, no, la verdad. Bueno, a los cinco años, yo creo que mi hija de cinco años aún no ubicaba, bueno, no ubica, por ejemplo. Yo a lo mejor a los cinco no ubiqué que estaba caliente y le dije, mira, pon la mano aquí. ¿Y por qué no pusiste tú la mano y por qué tu amiguita? Pues porque soy un poco más inteligente. No sé, yo creo, no, pero me fue muy mal. Me regañaron muchísimo, me castigaron y la verdad es que aprendí la lección de que no se debe de jugar con cosas calientes. Que no se debe pedirle a tus amiguitos que toquen la plancha caliente. Si ese día le causaste dolor a tu amiga, ¿qué tal el dolor que le causaste a tu señora madre a los cuatro años cuando te fuiste de tu casa? Sí. Sí. Lo aceptas. Pero ¿sabes qué? Sí, me fui, pero como... ¿Ubicas estas caricaturas del ratoncito que se llevaban el palo y con una cosa ahí, nada más sus cositas? Yo hice una cosa así, creo que agarré como un suéter, porque aparte mi mamá ya sabes. Ah, pues, te quieres ir. ¿Y los aretes de mi mamá? No, no, no. ¿Los centenarios de la familia? Te quieres ir, pues, te vas y nada de lo que yo te he dado. Ok. No sé si tenía cuatro años, pero era, bueno, esto me lo regaló mi prima, esto es de mi, de mi, de no sé, ya sabes, junté cositas. Esto se lo pedí prestado a mi amiga que le quemé y nunca se lo regresé. Mi mamá me fue. Mi mamá me fue a alcanzar, creo que me fui caminando a la parada de un camión o en la esquina de un... De verdad que sí, he sido un poco, sobre todo rebelde también y... Fuiste rebelde y fuiste panelista de un programa, eso yo no me lo sabía. Ajá. O sea, no fuiste con Rocío Sánchez Azuara, pero fuiste con Nino Canún. ¡Ay, sí! A quemar a un maestro de la escuela. Acusar a tu maestro fuiste al programa de Nino Canún. ¿Y los niños qué opinan? Se llamaban, uy, guau, cuántos recuerdos. No, y viene el maestro que sigue buscando chamba desde ese día. Y por último... Oye, hay que enseñar a los niños a expresarse. De verdad, hay que... Definitivamente, el bullying no se debe hacer y los niños tienen que decir lo que piensan y lo que quieren y lo que no les gusta. Como Poncio Pilatos lavándose las manos, pero bueno. Y es cierto que una vez tu mamá te cachó que te ibas a ir a una fiesta y te dijo, no, o te vas de fiesta, pues me voy de fiesta y cuando regresaste te dijo, pues duermes en la calle y que nada más te aventé una cobija. Ay, oye. Oigan, yo creo que aquí más bien estás sacándole todos sus trapitos sucios a mi mamá. Fíjate. Nos van a decir, ¡ay, qué poca! No, pero ella tenías 17. No, sí, sí, sí. Sí. Ay, sí. Y dormiste afuera en la calle y nada más te aventé una cobija. Bueno, no en la calle. Pero aparte me dice su mamá, pero yo, o sea, sí me preocupé, le aventé su cobija para que se tapara. Sí, mi mamá, mi mamá, es armas tomar, la verdad es que sí. Pero bueno, la verdad es que también a los 18 yo era como muy independiente y todo y aprendí, ¿no? Que también si ella no me había dejado salir, yo me salí por el de la casa. No es un hotel, dicen las madres. Aquí no es hotel y se llega una hora y se come una hora. Sí, si no, te duermes afuera y te avientan tu cobija. No, eso está muy extremo, o sea, no, está muy... Creo que mi mamá nunca la aplicó. Tendría ahí una neumonía, pero bueno. Tenemos un video tuyo que a mí me impresionó y me divirtió mucho más. De plano. Fue en tu etapa de como en el cine y un video quiso temblar al grupo Jeans. Vamos a verlo, por favor. Ay, Dios. Ve, por favor, esto. Es una joya. ¡No! ¡Ay, no, por Dios! Y vean, ahorita lo que va a pasar. Oye, no, pero espérate. Nosotros nos sentíamos soñadas. Sí, se sentían en jeans. Bueno, por supuesto. Hicimos un disco y todo, Rouge. Es más, yo creo que vamos a hacer un reencuentro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pero vean esto, vean esto. Por favor, repitan. A ver, producción, repitan. Vean cómo le tenían que dar la mano a mi Marianita Torres y me la dejan ahí bailando sola, ve. Ahí Marianita busca la mano y me la ningunearon a Marianita Torres. ¡Ay, cómo las quiero! No, fíjate que como en el cine fue una etapa bien padre para nosotros y seguimos siendo amigas, pero Rouge, bueno, fue... Pues, ¿quién o qué ha querido ser cantante y bailarina y todo? Mira nada más. No, y miren nada más los videos que les producían echando la casa por la ventana. ¡Obvio! Esto quedaría en el recuerdo de toda la gente y ahora gracias, gracias, hormiguero. Aunque lo haya querido olvidar la gente, no puede, queda en el recuerdo. Ya sé. Oye, pero de hecho, las tres, bueno, ahí falta Alele. Alele. Pero que también sale en el video más adelante. Sí, las quiero, ahí está, ahí está. Me contaron cosas tuyas y le hacían el feo a mí a Alele. Pero bueno, es cierto o falso lo siguiente. Ok. Que cuando tienes que hacer una novela y tu llamado es muy temprano, tú te maquillas y te peinas una noche antes y te duermes como momia, que como momia casi sentada para levantarte lo más tarde posible y la llamada. No, espérate, ese es un falso testimonio que seguramente me inventó Alejandra Lascano. No, lo que sucedió fue esto. No, puede ser que cuando tengo llamado muy temprano y a veces voy tarde, eso sí, la verdad, me maquillo en el coche para ya llegar lista y medio despeinada. Pero bueno, pero esta vez de lo que me está juzgando Alejandra Lascano, seguramente, fue porque estábamos en Miami y estábamos viviendo juntas en Miami y un día, la verdad, es que sabemos mujeres que muchas veces, sobre todo cuando estás chavita, te da mucha flojera desmaquillarte, ¿no? Y llegas a lo mejor de la fiesta y lo que pasó fue eso, que yo llegué a la fiesta y no me desmaquillé, me dormí, Ale fue a decirme algo y me vio con gloss y rímel y todo y dijo, bueno, ella se duerme maquillada. Y así me fui al llamado. Pues bueno, hay que ahorrar tiempo, ¿no? Hay que dormir un poco más. Justo, cierto o falso, que como tú dices, en el carro te vas maquillando, cierto o falso, que el retrovisor de tu carro está para verte a ti y no a los coches. ¡Ay! ¡Cierto! Sí, no, ya no, ya no, antes sí. Ya no, ya, ya soy más responsable, soy una madre responsable. No, 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 soy una madre responsable que no puedes estar haciendo eso. Cierto o falso, que una vez en la moto con tu esposo Gabriel, por maquillarte y estarte haciendo un machongo en el cabello, él arrancó y te fuiste para atrás. No, no, ¿cómo? No, sí, estábamos en un alto y él me hace así la pierna para que me agarre de su cinturón. Yo me estaba agarrando el pelo, total, que arrancó y salí volando, salí volando y caí como araña fumigada. Quiso enviudar antes de la boda. No, como araña fumigada, de verdad, no sé, es como me raspé desde ahí, como tres años después no me pude subir a la moto, no, 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 no yo, sino que él ya no quiso que me subiera con él. O sea, yo sí quiero, pero él ya me sube. O sea, traía casco, chamarra, sube bien protegida, eso sí es importante decirlo, ¿eh? Que hay que estar bien protegido. Se pueden maquillar, pero con su casco, muchachas. Oye, hablando de Gabriel, yo sé que muchas veces es difícil tener una relación en pareja, o sea, para cualquier persona de cualquier medio. Luego, en el medio de la farándula es todavía más complicado. Luego, uno televiso, otro azteco, ¿es complicado? Eh, pues sí, no sé si es complicado. Yo creo que al final lo que uno tiene que hacer es tener bien claro quién eres, lo que eres y lo que quieres, ¿no? ¿Ha tocado, por ejemplo, que una novela tuya esté a la misma hora que una novela de él? Eh, sí. ¿Y qué ven en la casa? La verdad, no vemos la televisión. ¿No han visto El Hormiguero? ¡Obvio! El Hormiguero es lo único. Lo único que vemos. No, la verdad es que, eh, te voy a ser sincera, lo que vemos en la televisión, en la casa, son películas de niños. 50 veces las mismas. Claro, pues están en el edad las chamacas. No, pero por lo regular, no, en nuestro trabajo, sobre todo con Elisa, porque los niños entienden muchas cosas y cómo les explicas que su mamá se está dando un beso con otro señor que no es su papá y viceversa, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando son un poquito más grandes. A mí me lo explicaron eso desde los tres años y mis papás no son actores. No, es cierto. No, mi mamá ahorita impactada en Veracruz. No, son bien decentes mis padres de provincia. No, pero es, pues es una cuestión de equilibrio, de equilibrio y de saber que lo que tienes en casa no es tu vida fuera ni tu vida pública, ¿no? Pero ustedes tienen una muy bonita relación que, de hecho, me estoy tomando la libertad. Ah, bueno. Antes de tomarme esa libertad, porque vamos a ponerle fecha a una boda y es la tuya con Gabriel. Ah, ¿por qué? Pero antes de eso, te quiero hacer una pregunta, mi querida Geraldine. Ay, no. ¿Reconoces esto? Es el diario de Geraldine que la señora Rosalba me hizo llegar. Y te quiero hacer una pregunta porque hasta tengo mis clips porque qué cosas poní. No, no, no lo puedo creer. ¿Te acuerdas de lo que hiciste el jueves 5 de noviembre de 1998? No te puedo creer que tengas esto. Te voy a recordar. Moncho, por favor, música, porque esto está triste. Realmente no puedo estar así. Lo extraño muchísimo. Pero no siempre va a ser así. Voy a salir. Voy a ser fuerte. ¿Quién te dejó ese lado? ¿Quién te rompió el corazón en esa edad? pero seguramente uno muy... Ojalda, un ojalda. Pero luego quieren ver cómo conjuga los verbos Geraldine. Espérate, ¿cuántos años tenía ahí? No te puedo creer. Pues fue en el 98. No, mejor no hagamos. Moncho, música dramática también aquí, por favor. Yo te amé tiempo pasado. Yo te amo tiempo presente. Yo te amaré tiempo futuro. Tú no me amas. Tiempo perdido. Ay, no, pero... Ay, no. Eso no fue de mi inspiración. Eso no fue de mi inspiración. Tampoco me quiero colgar. O sea, plagio. Aparte, plagio. No, eso, bueno, uno se inspira, ¿no? Para eso sí no se... No te puedo creer que tengas ese diario. Tengo así muchas cosas que ya no saqué por respeto porque tu mamá te dijo que anda molesta contigo. A ver, ya tienen dos niñas de compromiso. Yo creo que ya es justo boda. Yo quiero boda. Te voy a... ¡Boda! El público quiere boda. ¡Boda! Yo los meses de junio y julio los tengo complicados porque ya tengo unas conducciones. En agosto te voy a dar las opciones. Sábado, primero, 8, 15, 22 o 29. El 15 yo ya tengo una comida en Veracruz. El 29 tampoco. Sábado, primero, 8, 22 de agosto de 2015. Boda con Gabriel Soto. ¿Cuándo? A ver, pero en agosto. ¿Por qué me gustó? Porque es el mes que me queda más cómodo a mí. Ah, ok. La verdad. ¿Y prefieres que sea sábado, domingo? No, sábado. De día de noche. Sábado, de día como para prolongarse. O sea, como con torna boda y todo. Con torna boda. Híjole, creo que te va a quedar mal, Mau. Lo que pasa es que esa no es la idea que yo tengo, ¿verdad? Pero pues igual te invito a desayunar a un brunch, algo así, y ahí, ¿no? ¿O qué? Yo tenía planeado que el primero hasta le había dicho a mi mamá. Fíjate que el primero de agosto es bonita fecha. Lo voy a pensar. Señores y señoras, no se digan más nada. Y el albín de San Gabriel Soto primero de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias!